Aquí viene haciendo el primer paso del ashe ni orúmila, esto es un ñame que se le pone a orúmila, dedicado a orúmila y se le deja secar, es el primer paso para hacer el ashe orúmila. Después de pasar el tiempo, el yefa, la tradición de nosotros los cubanos, si conlleva un trabajo tremendo. Después de pasado el tiempo, de que ese ñame se seque, detrás de orúmila se cambia en ñame, se le ponen ñames nuevos y hay que coger el ñame y primero triturarlo. El ñame se pone seco, se consume detrás de orúmila, adquiriendo y recogiendo todo y entonces el primer paso es hacer este ñame polvo. El primer paso es desbaratarlo, desde que está completo. Después de esto ahora yo tengo que pasarlo a un mortero, hacerlo polvo, semirlo y después seguir con los siguientes secretos, las siguientes cosas que se le echa y todo lo complementario para hacer el ashe orúmila. Este es el primer paso para hacer el yefa, el ñame seco de orúmila, complementarlo con las manos del babalabo, con su propia casa y también para que vean aquellos hermanos que me escriben en búsqueda de yefa, porque yo tengo planeado también, ya que lo estoy consagrando para los hermanos que lo necesiten, que no tienen la posibilidad de hacerlo, exportar yefa para que vean cómo se realiza en esta casa religiosa. Desde el principio, que se le quita el ñame o orúmila, se hace con las manos todo. Y después se pasa el siguiente proceso, después se pasa a hacer nila, echar los otros ingredientes, después va al tablero con los rechos característicos del yefa, después se le hace la ceremonia de la uñijá o la teja de esbum, etcétera. Todas las ceremonias que conlleva el yefa, ¿cierto? Y vale.